¿Qué pasa? Estando a tan solo horas del nuevo capítulo de The Last of Us, creo que deberíamos comentar unas cuantas cosas sobre la inmunidad de Ellie, que es prácticamente uno de los focos centrales de la serie, y sobre todo responder la duda, ¿Elly puede infectar a otras personas? ¿Habrá un cambio al respecto en la serie sobre esto? ¿Qué pasa? ¡No! De HBO como los videojuegos en los que se basa, Ellie es la única persona que conocemos hasta este momento que no se infecta después de ser mordida o expuesta a cordyceps, de otras formas, pero incluso podríamos tener más personajes inmunes escondidos por ahí en este mundo, ¿Quién dice que Ellie es la única? Sería bastante muy interesante que HBO logre explorar más a fondo esto, o al menos darnos indicios de que Ellie realmente no es la única inmune en este universo. Para continuar este video debo advertirte que lo que mencionaré a continuación tiene spoilers ligeros de los videojuegos, y recordemos que la serie está basada en ellos, entonces ándate con bastante mucho cuidado. Pues bueno, en el nivel final de The Last of Us Parte 1, nos enteramos de que Ellie todavía tiene el hongo cordyceps dentro de su cerebro, es solo una versión mutada adicional que es esencialmente benigna, en el sentido de que no la hace mutar. Pero dado que el hongo cordyceps técnicamente todavía está dentro de ella, ¿esto no podría significar que Ellie pueda infectar a otros? Es algo muy de cuidado lo que tenemos aquí, pero vamos a explorarlo mucho más a fondo. Si bien las películas de zombies, que sí, estos no son zombies, pero es una referencia para explicar este caso. Pues bueno, en películas como 28 Weeks Later, ha demostrado que incluso los portadores ansitomáticos de una infección mortal pueden transmitirla a otros. Y es aquí donde entramos a la parte de Ellie, y sobre todo a todo este mundo de The Last of Us, y en específico a The Last of Us Parte 2. Ya que ahí nos muestra que este realmente no, no es el caso de Ellie. ¿Qué dice un pirata cuando come sushi? No lo sé, ¿qué? Aunque Ellie muerde a David mientras intenta escapar de él en The Last of Us Parte 1, muere antes de que podamos ver si se infecta. No es hasta años después que Ellie puede darse cuenta de que no es contagiosa. Durante la parte 2 en las misiones de retrospectiva, encontrando hilos, que aparece durante el segundo día de Ellie en Seattle, podemos leer una entrada de su diario en la que Ellie, de 16 años, escribió sobre hacerse un tatuaje para cubrir aún más la mordedura en el brazo. Y después relata sobre su primer beso, posterior a la mordida con otra chica, en Jackson, y el temor inicial de infectar a alguien más que siguió. Y sí, Ellie es lesbiana, entonces para que las personas nuevas no se asusten cuando vean esto en la serie, y no, no es inclusión forzada ya que estuvo ahí desde el primer juego. Retomando. En esta entrada, Ellie dice, acabo de tener el peor mejor día de mi vida. Kat estaba terminando otra sesión en mi brazo, y luego se subió encima de mí y me besó. La tiré lejos de mí, le grité, pensé que la había infectado. Quiero decir, estoy infectada, más o menos, no sé cómo diablo se transfere a esta mierda. Y si ella se vuelve, ¿qué le diría a la gente? ¿Tiene familia? Le dije que deberíamos dar un paseo. Mentí, y dije que nunca había besado a nadie, y que estaba nerviosa. Ella fue realmente dulce con mi enloquecimiento. Pasamos el día caminando y hablando. Luego vino a mi casa para ver una película. Se durmió. Me quedé despierta toda la noche observándola, buscando signos de infección. A la mañana siguiente, estaba bien. Nada. No soy contagiosa, y le gusto a Kat. ¡Qué puta montaña rosa! Esta entrada en el diario, y el hecho de que Ellie también bese a Dina a lo largo de The Last of Us Parte 2, sin que ella se convierta, es un monstruo fúngico, parece demostrar que la saliva de Ellie, y por lo tanto su mordida, no pueden propagar la infección por Cordyceps a otros. Eso es un alivio. Esta comprensión ayuda a Ellie a aliviar el dolor de no poder proporcionar la cura para el Cordyceps, que la humanidad necesita desesperadamente, y le permite encontrar algunos breves momentos de alegría en su adolescencia. Si bien, aún no sabemos si la serie de HBO cambiará este u otros aspectos de cómo funciona la inmunidad de Ellie, más adelante, por ahora es seguro asumir que ella no propagará la infección accidentalmente. Así que bueno, estamos aliviados por ella, pero no puedo dejar de barajear la opción de que Ellie no es la única inmune. Como ya sabemos, los productores están haciendo cambios en la historia, y la mayoría están siendo para bien. En un video anterior ya comenté que veremos niños infectados, pero que tal y no está tan descabellado pensar en niños inmunes. Esto cambiaría las cosas, incluso podría dar pie a la historia que podríamos ver en The Last of Us Parte 3, una Ellie ya adulta cumpliendo el rol de Joel de salvar y proteger a estos niños, potencialmente en peligro, como ella alguna vez lo estuvo y lo fue. ¿Sabes? Dar honor a Joey y lo que hizo por ella, y aún más con el peso de que ella realmente sí comprende a estos niños. Pero quizás es mucho soñar. Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. Un soñador muy bueno. De momento, hasta aquí la teoría, pero no me voy así. Vamos con unas noticias rápidas de este universo. Comenzando lamentablemente con El Elefante en el Cuarto. Si bien el capítulo 3 de The Last of Us es considerado uno de los mejores en la historia de la televisión, y a mí me encantó, ha sido el peor calificado hasta el momento. Hay muchas opiniones divididas. Unos la critican por su enfoque a la comunidad LGBT, y otros porque realmente les pareció lenta y excesivamente larga, y hubo muy poca acción y muy poco de Ellie y Joel. Pero realmente viendo las críticas de las personas en IMDb con más de 15.000 puntuaciones de una estrella, están dejando ver que es un ataque por ser un capítulo LGBT, y no porque haya sido un capítulo lento y excesivo. Sin duda parece ser que estamos lejos de entender que historias así de bien contadas, serán siempre menospreciadas o por mucho tiempo aún, solo por ser diferentes a lo habitual, a pesar de tener un muy buen contexto y desarrollarse de una muy buena manera. Pero bueno, por otro lado, para los que se quejan de la acción, el capítulo 4 estará repleto de esta acción. El capítulo va a durar 50 minutos, es dirigida por Jeremy Webb, tiene por nombre, por favor, toma mi mano, veremos al grupo de asaltantes denominados como Los Cazadores, y la llegada de Joel y Ellie a Kansas City. Y no solo eso, sino que tendremos dos nuevos personajes, Perry y Caitlyn. Caitlyn es la líder de este grupo de asaltantes denominado Los Cazadores. Estos personajes fueron escritos únicamente para la serie, y como dije, habrá mucha, mucha acción. Yo con esto de momento me retiro a sentarme, esperar el capítulo 4 de mañana, pero dime tus historias, comentarios y demás. No olvides suscribirte, comentar y dejar tu enorme pulga arriba para más videos de este increíble mundo. No olvides suscribirte al canal, comentar, darle me gusta, y antes de que te vayas, te voy a dejar dos videos de recomendación y el video anterior para que vayas a verlo. Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Ray Comic. Hasta luego.